Hola a todos en este tutorial vamos a ver cómo trabajar concretamente con el estilo Chicago en esta edición decimos séptima y concretamente este estilo trabaja con notas a pie de página entonces lo que vamos a ver es cómo podemos aprovechar las notas generales que vamos añadiendo en Mendeley escritorio para después integrarlos en lo que es el formateo de mi documento aquí tenemos un un ensayo de una especie de artículo y vamos a ver cómo se haría para ello bueno como vemos este estilo es numérico y las notas a pie de página vale la va generando directamente Mendeley en su estilo correspondiente y luego también evidentemente podemos generar la bibliografía final para trabajar lo que tenemos que hacer bueno nos ponemos en la pestaña referencia donde tenemos nuestro plugin y lo que vamos a hacer es en esta frase vamos a hacer una cita en el texto referente a estos dos autores entonces le decimos insertar cita buscamos el artículo vale que sería este y le decimos ok y ya tenemos aquí la cita que nos aparece en este número 2 vale ahora ya directamente como podemos ver nos ha puesto en la parte del del pie del documento nos ha puesto ya la referencia de esa cita y ahora lo que tenemos que hacer es introducir nuestra anotación para eso hacemos clic sobre la cita como vemos automáticamente el botón ha cambiado de insertar cita a editar cita hacemos clic aquí pinchamos sobre la cita y ahora aquí nos aparecerán unos campos que bueno puede incluso cambiar no la primera vez que lo activemos si no nos aparece el campo nota pues lo buscamos lo seleccionamos y ahora nos vamos a a Mendeley escritorio y cogemos esta nota la copiamos nos vamos a nuestro documento hacemos otra vez editamos la cita y pegamos aquí con control v nuestra nota ya redactada le decimos ok y ahora veremos cómo efectivamente en la nota a pie de página nos ha puesto la frase que ya nosotros tenemos como escrita como nota en Mendeley lo veis aquí en este documento se detalla concretamente etcétera bueno pues esto es todo y bueno aprovechar pues la las opciones de Mendeley y la forma de bueno de controlar las notas que como veis podemos introducirlas en concretamente en el estilo chicago vamos a ver vamos a ver vamos a ver